Muchachita, no te olvides que esta noche como siempre esperaré en la esquina que yo te conociera y que atrevido el primer beso te robé muy felices y abrazados, nos iremos como en sueños corazón hasta el cielo de amor que está esperando a la más linda mujercita que sos vos Deja de llorar mi amor que te hace mal, deja que me pones muy sentimental tus cosas de ayer, no quiero saber, quiero tus besos también tuve yo muerto el corazón y que hay con eso vida, acércate un poquitito más, mi alma es nuestra noche para amar Muchachita, tan bonita, ha llegado ya el momento de partir Ay, qué pena tener que separarnos, el corazón comienza ya a sufrir Amor mío, hasta mañana que en la esquina como siempre yo estaré y esta noche recordándote querida, a mi almohada dulcemente besaré Deja de llorar mi amor que te hace mal, deja que me pones muy sentimental tus cosas de ayer, tus cosas de ayer, no quiero saber, quiero tus besos también tu beso muerto el corazón y que hay con eso mi vida, acércate un poquitito más, mi alma es nuestra noche para amar